¡Hola! ¡Ay, Juanpa! ¡Mira qué! ¡Mira, Juanita, pero a él, doctora! ¡Si el material de la canción era bueno! ¡Iba subiendo la rampa, cantando la raquilla! ¡Y se me sentió el alma por algo de un día! ¡Mira, Juanpa! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.